Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a la clase abierta del seminario Sigmund Freud de los viernes, seminario de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Voy a compartir el vídeo para que podáis incorporaros todos los compañeros que queréis ver la clase de hoy. Vamos a compartir y así podremos estar todos los que queremos estar y realizar preguntas. Hola, Paola, hola Hernán, hola a todos. Bueno, voy a compartir, copiar el enlace, si me permitís. Hola, hola Rui, hola María González, hola Pilar y Dímia, hola Hernán, hola Paola, hola Gloria, hola a todos. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Saludos a Colombia desde Madrid, España. Hola, Clemones, hola Paola, hola Rui. Bueno, pues estoy queriendo compartir para también en la otra página. Hola, Marcos Iván, saludos a Buenos Aires, Argentina. Hola, Mónica Arnedo, ¿qué tal, cómo estás? Hola, Marcos, desde Argentina. Qué bueno, ¿qué tal, Marcos? Quiero copiar el enlace y quiero ir aquí y pegarlo. Hola, Norma, buenos días o buenas tardes, mejor dicho. Bueno, no puedo compartir aquí. Vale, la clase de hoy se titula La disolución del complejo de Oedipo. Esta es una clase que forma parte del seminario Sigmund Freud de los viernes, que ahora, pues durante el confinamiento, hemos decidido, los compañeros del seminario, ampliar el número de clases abiertas, porque hasta ahora venimos haciendo una clase abierta al mes para que podáis al psicoanálisis, a la aproximación que hacemos desde la escuela, al estudio y la lectura de las obras de Sigmund Freud. Pero durante el confinamiento hemos decidido abrir las clases de todos los viernes. Entonces, bueno, pues nos encontraremos los viernes a las 7 de la tarde para hablar cada día de un punto del programa del seminario de Sigmund Freud, que es un seminario de tres años de duración en la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 y en el que, bueno, pues todas aquellas personas interesadas que quieran estudiar psicoanálisis, que quieran formarse como psicoanalistas, que es una profesión con futuro, que puedan hacerlo a través de estos estudios en la escuela. Se puede estudiar, en este momento toda la formación la estamos realizando a distancia y online por la alarma sanitaria y podéis estudiar psicoanálisis en Grupo 0 desde cualquier parte del mundo. Dicho esto, me presento, soy Virginia Valdomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 e integrante del seminario Sigmund Freud del viernes. Y la clase que nos toca hoy es la disolución del complejo de Edipo. Es un texto de Sigmund Freud del año 1924. Podéis hacer preguntas, comentarios a lo largo de toda la clase. Con libertad y vamos construyendo la clase entre todos, también con vuestras preguntas. Bueno, en este texto, hola Fernando, Ana María, Claudio, Paqui, Esperanza, Norma... Alejandra Menaza dice que no nos encuentra, si alguien puede compartir con ella el link... Ahí está, muy bien, cremoso, gracias. Bueno, en el complejo de Edipo es el fenómeno central del periodo temprano de sexualidad infantil. Bueno, va a ser el fenómeno central del periodo temprano de sexualidad infantil y después también va a ser el fenómeno sobredeterminante de toda nuestra vida psíquica a lo largo de nuestra vida. Porque es algo que pasa ahí, que se articula en ese primer periodo de nuestra vida psíquica, de la sexualidad infantil, pero después se va a reeditar a lo largo de nuestra vida. Pero Freud aquí lo que nos dice es ese punto central del temprano de ese periodo sexual. Después del periodo del complejo de Edipo va a haber una... se produce su disolución, ¿no? Después va a haber un periodo de... o un momento de represión y a continuación se va a desarrollar el periodo de latencia. Es decir, nos encontramos en la fase fálica. El periodo del complejo de Edipo se va a producir en la fase fálica de la constitución psicosexual. Para hacer un breve resumen, recordemos que las fases de la constitución sexual serían fase oral, fase anal, fase fálica... Aquí acontece el complejo de Edipo, se disuelve el complejo de Edipo y viene la represión primordial del aparato psíquico que hace que el aparato se divida y se constituya como un aparato psíquico dividido en una parte consciente y una parte inconsciente. Y va a venir... o da lugar, da paso al periodo de latencia. El periodo de latencia que antecede a lo que sería ya la metamorfosis de la pubertad y en la constitución sexual adulta, sexuada. Bueno, entonces, ¿por qué se produce el complejo de Edipo? Nos encontramos, por ubicarnos entonces, en esa fase de... en ese periodo de fase fálica donde lo que tiene más importancia para el niño es el falo, que es una atribución, es algo que él atribuye, que tienen las personas, que tienen las cosas, el trenecito tiene falo, tiene cosas de hacer pipí, el niño tiene falo, la niña tiene falo, pero más chiquitito, tiene un falo enorme, el papá... todo tiene falo para el niño. Es una atribución que hace el niño, una atribución de poder, de capacidad a los otros, porque como su discapacidad es tan grande, como lo que puede el niño es tan poquito, pues entonces él atribuye poderes especiales a esa persona que le da de comer, que le cuida, que le da las cosas que necesita. Entonces es una atribución. Pero en este momento de fase fálica el niño o la niña van a sufrir una serie de decepciones amorosas, ¿no? Porque el complejo de Edipo, que se llama complejo no porque sea algo que nos acomplece, sino más bien porque es una complejidad, ¿no? con toda una serie de operaciones psíquicas fundamentales para que un niño, un cachorro animal, se transforme, se construya como un sujeto social, como un sujeto humano que habla. Es decir, el complejo de Edipo va a ser esa máquina hominizante, hola, buenas tardes, doctora Menaza, hola Emilio, va a ser esa máquina hominizante que hace pasar de la animalidad a la cultura, al ser humano, ¿no? al sujeto psíquico. Entonces son una serie de operaciones y nosotros nos vamos a centrar en la disolución de esa complejidad. Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan el fin del complejo de Edipo? Pues son las decepciones dolorosas sufridas por el sujeto. La niña, que ella cree que es el objeto preferente del amor de su padre, recibe un día una dura corrección de su padre y este la regaña, ¿no? La reta, la regaña. Y entonces ella se siente dolida o expulsada del paraíso, de ese amor del padre. O el niño que considera que su madre es única, que es para él o para ella, ¿no? Es un amor exclusivo. Ahora se fija, se nota que la mamá mira también al hermanito o al papá hola Claudia, buenas tardes. Y presta atención a otro, su mirada se desvía hacia sus hobbies, hacia su trabajo, hacia sus amantes, ¿no? Entonces, ahí el niño también sufre cierta decepción dolorosa con la madre. Y ahí empieza ya a romperse esa historia de amor idílica que teníamos con los progenitores. Pero aunque no se den esas circunstancias de que haya un hermanito o que el padre recrimine a la niña, siempre va a aparecer una decepción con los progenitores. ¿Por qué? Porque, claro, esa inclinación que tiene el niño que está enamorado de la mamá o del papá nunca se va a poder, no se va a poder llevar a cabo. Es una inclinación sin esperanza. Es decir, está destinada a su propio fracaso. ¿Por qué? Porque las relaciones incestuosas, la ley de interdicción del incesto, que interrumpe esas relaciones incestuosas y que es necesaria para que el niño se separe de la mamá y pueda acceder al mundo, a relacionarse con otros, ¿no? diferentes a la mamá o al papá. Entonces, así que el complejo de Oedipo va a sucumbir a su propio fracaso por, como decimos, por una imposibilidad interna. Va a hacer que eso no pueda llevarse a cabo. Hay otra hipótesis que dice que el complejo de Oedipo tiene que desaparecer porque llega el momento de su disolución, ¿no? Que sería como los dientes de leche que se caen cuando comienzan a formarse los dientes definitivos, entonces se caen los dientes de leche. Que sería una cosa determinada por herencia y que cuando se inicia la siguiente fase del desarrollo desaparecería el complejo de Oedipo. Bueno, en realidad no son dos hipótesis inconciliables, ¿no? Se pueden sumar las dos. Dice Freud, también el individuo está destinado a morir desde su nacimiento mismo, ¿no? Nacemos ya para... Somos seres mortales, ¿no? Y quizás sus órganos, dice, lleva a indicar la causa de su muerte como disposición. En cualquier caso, que sea porque tiene que... por esa imposibilidad interna o porque es el momento se produce la disolución del complejo de Oedipo. Bueno, hemos visto como en las clases anteriores como el desarrollo sexual del niño va avanzando entonces desde ese momento inicial de autorotismo hasta la genitalidad adulta donde van a tener el papel directivo los genitales. Pero eso ya es en la sexualidad adulta porque en esta sexualidad ampliada que plantea el psicoanálisis lo sexual va más allá de lo genital y lo sexual no solamente se refiere a lo adulto sino que también incluye la sexualidad infantil. En el momento en que nos encontramos en esa fase fálica donde se produce el complejo de Oedipo los niños consideran que existe un solo genital ¿no? que sería el pene. Es decir, es una fase fálica. Es una fase donde toda la intensidad psíquica está puesta en el pene. El genital femenino todavía no ha entrado en juego todavía se desconoce los niños desconocen la existencia de la vagina en este momento de la fase fálica donde se va a producir el complejo de Oedipo. Entonces no es que no continúa desarrollándose desde la fase fálica la constitución sexual hasta la fase genital directamente sino que entre medias de las dos vamos a tener un periodo de latencia. ¿Vale? Un periodo de latencia donde la sexualidad se reprime. precisamente el ser humano se caracteriza por ser ese animal animal humanizado pero no deja de ser un animal que se reproduce por sexuación como otros animales pero que su sexualidad se va a desarrollar en dos grandes fases fase de sexualidad infantil etapa de sexualidad adulta y entre ambas va a haber ese periodo de latencia donde se reprime la sexualidad infantil. La sexualidad adulta va a ser la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Es la sexualidad infantil la que va a pautar después la vida sexual de los adultos su sexualidad infantil reprimida. Entonces el periodo del complejo de dipo va a desaparecer su disolución se va a desarrollar de un modo típico. Cuando el niño tiene todo su interés concentrado sobre sus genitales porque estamos en fase fálica y ahí el niño ha descubierto sus penes sus genitales empieza a hacer manejos manuales con él pero no tarda mucho en darse cuenta que a los mayores no le parece bien que él haga eso no están conformes con ese comportamiento y pronto va a aparecer alguna amenaza por algún lugar de privarle o separarle de esa parte de su cuerpo si sigue haciendo eso si se sigue tocando ¿no? A veces llega la amenaza por parte de la madre o la madre la pone pone esa acción en en otra figura de más autoridad en el padre en el médico siempre va a ser alguien alrededor del niño ¿no? que le va a decir que eso no se hace que eso no se puede o un niño la amenaza de castración que te la corto que te vas a volver tonto que te van a cortar la mano de alguna manera le llega al niño que eso no se puede hacer que eso está prohibido ¿no? que eso no está permitido y que conllevaría un castigo la sustracción del órgano genital o de la mano que realiza la acción a veces el niño no es amenazado por jugar con el pene a veces es amenazado por mojar la cama por las noches porque los papás ya de alguna manera sospechan y están en lo cierto quizá que esa incontinencia que tiene el niño por la noche es resultado de una excitación de los órganos genitales por los tocamientos que hacen niño a la noche esa excitación o esa polución nocturna o esa incontinencia uninaria de los niños por la noche sería un equivalente a la polución nocturna en un adulto ¿no? sería el resultado de la descarga de una excitación genital que lleva al niño a masturbarse entonces hay el niño cuando le llega la amenaza de castración de que eso no se puede hacer que puede ser castigado no es inmediatamente que comprende y que renuncia a ese tipo de comportamiento al principio el niño no le da mucha no se lo cree mucho no le da mucha importancia y no tiene demasiada fe en esa amenaza el niño ya ha tenido anteriormente experiencias previas entre comillas de castración en el sentido de que ha perdido algo en las etapas anteriores de la constitución psicosexual ha perdido alguna parte de su cuerpo altamente estimada primero fue la pérdida del pecho materno que el niño lo sentía como algo propio tenía hambre lloraba llegaba al pecho materno de la madre y le daba de comer tanto que el niño lo sentía como algo suyo no era otra persona diferente todavía la madre estaba unido a la madre entonces esa separación primero temporal y después definitiva del pecho materno lo va a sentir como una pérdida en la etapa en ese paso de la etapa oral a la etapa anal y después en la etapa anal también ajusta con otra pérdida que es y con la angustia producida por otra pérdida que es la pérdida de las de las heces que también el niño lo vive en un principio como esa parte la primera parte de su cuerpo de la que se separa y además que él puede controlar cuando quiere que se separe y cuando no empiezan a nacer ahí algunos rasgos de la personalidad que tienen que ver con esa cuestión de retención y expulsión o sea que ya había tenido previamente algunas experiencias de castración pero nada que ver con esta que se le va a presentar ahora que es la amenaza de castración propiamente dicha que al principio va a tener en el niño esa respuesta muy vacilante porque el niño no se lo termina de creer pero ¿qué pasa? en este momento el niño rompe esa incredulidad por una observación podríamos decir que cuando está preparado para verlo ve que ¿cuál? pues que la niña tiene un órgano genital diferente al suyo bueno no piensa que sea diferente lo que ve es que la niña no tiene esa parte que para él es tan estimada que es su pene ella no lo tiene o el que tiene ella es muy pequeñito no se parece para nada al suyo ¿no? entonces ahí es cuando empieza a convencerse de que ese órgano del que él está tan orgulloso y que es tan importante para él pueda ser perdido esa amenaza que le han hecho de que si sigue haciendo ¿no? manteniendo su comportamiento lo puede perder bueno pues ahí en el niño es cuando cuando lo ve en la niña cuando ve el genital femenino es cuando acepta cuando empieza a creer en la amenaza de castración porque no podía pensar que hubiera un ser semejante a él que no tuviera eso tan valioso para él bueno la amenaza de castración empieza a tener efectos en el niño a partir de este momento claro tenemos que tener en cuenta que la vida sexual del niño no se restringe únicamente a la masturbación el niño tiene excitaciones correspondientes al complejo de dipo con respecto a sus primeros amores que son los padres ¿no? el niño tiene fantasías excitaciones con respecto a los padres el primer conocimiento de su cuerpo las primeras sensaciones corporales sexuales nacieron en él de hecho derivadas de esos primeros cuidados maternales del aseo del niño del cuidado del niño ahí se despierta su erotismo se erogeniza su propio cuerpo ¿no? en esa relación con la madre entonces a los niños el complejo de dipo le va a proporcionar dos posibilidades de satisfacción una activa y otra pasiva puede situarse en actitud masculina en el lugar del padre es decir identificarse con el padre y elegir como objeto amoroso a su mamá ¿no? entonces él y su padre van a ser rivales en por el amor a la mamá ¿no? entonces pronto el niño va a ver al padre como un estorbo en esa relación entre él y su madre el padre va a estar interfiriendo y el niño querría que el padre desapareciese y también al revés ¿no? hay otro momento donde el niño va a escoger como objeto amoroso al padre y va a ser la mamá la rival en esa relación todavía el niño tampoco tiene muy claro qué es eso de la satisfacción amorosa o la satisfacción sexual ¿no? no sabe qué es lo que hacen los padres cuando duermen juntos o porque no sabe no sabe muy bien que si es que comen juntos ¿qué es lo que hacen? ¿qué es lo que hacen los adultos? ¿no? se pregunta eso va a mover su investigación sexual su curiosidad sexual ¿no? hola Galicia buenas tardes pero lo que sí ya la sensación orgánica que tiene en el pene ya le dicen que eso tiene algo que ver en lo sexual ¿no? en las relaciones sexuales hasta este momento tampoco había tenido motivos para dudar que la mujer también posea un pene ¿no? ya habíamos dicho que en las primeras etapas él hace una atribución a la madre de que la madre la madre fálica decimos ¿no? que la madre tiene falo que tiene un grandísimo poder no puede imaginar que la madre no tenga ese miembro tan estimado por él entonces cuando descubre que la mujer aparece castrada ahí se pone fin a las posibilidades de satisfacción del complejo de Edipo ¿no? porque ahora puede perder una parte muy estimada de él la posibilidad de satisfacción del complejo de Edipo va en el niño aparece como castigo es decir si sigue adelante con esos deseos hacia la madre con esos tocamientos inadecuados indebidos puede perder el pene como castigo el niño en el caso de la niña es una premisa como no tiene ya ella ya lo viven como que ella ha sido castigada a ella se le ha ella lo ha perdido ya parte de que no tiene si la satisfacción del complejo de Edipo si la satisfacción amorosa con la madre trae consigo la pérdida del pene ahora ya el niño se encuentra en un conflicto un conflicto narcisista porque es o mantener esa parte de su cuerpo o mantener el amor que siente hacia sus padres tiene que elegir y generalmente en ese conflicto lo que vence es la elección narcisista ¿no? y entonces el niño se aleja del complejo de Edipo es decir elige renunciar a esos objetos incestuosos aparentemente porque ahí lo que vamos a ver es que con la represión esas relaciones con los objetos incestuosos no desaparecen sino que devienen inconscientes y ahí es cuando se funda el aparato psíquico dividido ¿no? en toda su complejidad con un sistema inconsciente y un sistema consciente entonces ¿cómo se desarrolla este proceso? gana entonces en ese conflicto y en esa decisión que tiene que tomar el niño gana su interés narcisista y elige separarse de los padres entonces quedan abandonadas esas cargas de objeto libidinosas esa libido que el niño tenía puesta en en el objeto amoroso elección de objeto es sustituido por una identificación se sustituye una elección de objeto por una identificación con el objeto es decir para no abandonar a los padres a los que amaba ahora me identifico con ellos y entonces introyecta a esas esas representaciones ¿no? del padre de la madre en su propio yo constituyendo dentro del yo una instancia del aparato psíquico que se denomina super yo que va a ser el heredero del complejo de Edipo es decir para no perder a los padres que eran sus objetos amorosos ahora se identifica con ellos los introyecta y se constituye ese sistema del aparato psíquico que es el super yo el super yo va a tomar el rigor del padre y ahora es quien va a realizar la prohibición del incesto es decir ya no es necesario que esté el padre prohibiendo poniendo la ley desde fuera sino que va a ser una va a ser una instancia psíquica introyectada desde dentro del propio aparato el que va a plantear ahora la prohibición del incesto el que va a plantear la ley Marcos Iván dice me gustaría que tratase en algún pasaje del vivo la disolución del complejo de Edipo en una niña que desarrolló su vida psíquica sin un padre físico no simbólico vale ahora vamos a ver el caso de la niña como es y hablamos de esa cuestión de que de que no esté el padre físico ahora vamos a contestar eso y Carlos López de Arce dice se realiza con trauma para el niño muy buena pregunta vamos a ver esa duda porque si recordáis Freud comienza antes de la interpretación de los sueños antes de que el psicoanálisis nazca como ciencia como disciplina con su objeto teórico con su método con su técnica nos estábamos moviendo antes de 1900 en la teoría del trauma en el terreno de la teoría del trauma pero porque todavía no había concepto de inconsciente entonces parecía que era algo traumático de la infancia lo que después hacía que en la edad adulta se enfermase pero con todo el desarrollo psicoanalítico teórico y práctico técnico lo que vamos a descubrir o a construir es como el único trauma el único trauma y por el que hemos pasado todos y que además es lo más problemático que nos va a acontecer a lo largo de nuestra vida es el edípico es el complejo de edipo así que fue un paso para todos que en función de cómo cómo se posicionó el sujeto frente a esa serie de operaciones de renuncias de aceptaciones que tuvo que hacer para transformarse en un sujeto psíquico social sujeto del lenguaje que se pueda relacionar con otros humanos de una manera sana bueno pues que eso es lo que ha sido para todos traumático pasar de la animalidad a la culturalidad pasar adquirir el lenguaje todos hemos pasado por eso entonces se abandonó la teoría del trauma se abandonó la teoría del trauma porque claro la teoría del trauma era pensar que había pasado algo en la infancia pero luego resulta que llegaban psicoanalizándose a la consulta que no les había pasado nada traumático en la infancia que había sido a partir de una fantasía un recuerdo un sueño pero que siempre va a estar sobredeterminado por el deseo inconsciente el deseo sexual infantil y reprimido bueno entonces el super yo toma el rigor del padre y ahora va a prohibir el incesto el super yo y garantiza al yo contra el retorno de esas cargas libidinosas es decir ayuda al yo para que para controlar digamos a la fiera del inconsciente los deseos reprimidos infantiles hacia esos sujetos incestuosos para que no desborden al aparato sino para que puedan expresarse pero de manera disfrazada de manera censurada deformada a través de los sueños a través de los actos fallidos a través de los síntomas que ya esos son más patológicos si tienen más coste para el sujeto pero el yo va a estar ahí el yo con su censura va a estar garantizando eso así que ya tenemos esas dos instancias el ello donde están las pulsiones y dentro del ello el inconsciente reprimido donde están esas primeras relaciones incestuosas amorosas y también hostiles también los sentimientos de odio de rivalidad también están ahí reprimidos y luego el yo y el super yo como esa instancia moral nacida o heredera del complejo de dipo por la introyección de las figuras parentales entonces esas tendencias libidinosas del complejo de dipo van a quedar también o sea por una parte se identifica con los progenitores y por otra parte esas tendencias se desexualizan se subliman entonces ahora quedan inhibidas en cuanto a su fin ya no van a tener un fin sexual propiamente dicho sino que se transforman en tendencias sentimentales en sentimientos filiales quedan coartadas en su fin sexual esas tendencias y esto que consigue pues que consigue que se salven los genitales de ese niño por una parte porque los aparta de la amenaza de castración pero por otra parte los deja paralizados es como que ese impacto de la amenaza de castración en el niño también le hace dar comienzo a la interrupción de su evolución sexual de su constitución sexual pasando a ese periodo de latencia donde queda interrumpida la sexualidad hasta que se debuta se inaugura la metamorfosis de la sexualidad y la sexualidad genital adulta Fanny muchas gracias un saludo gracias en realidad el apartamento del yo del complejo de dipo puede considerarse una represión es una represión aunque después todas las represiones posteriores se van a producir bajo la intervención del super yo que hemos dicho nace aquí el super yo pero luego el super yo va a estar vigilante a lo largo de toda la vida del sujeto y va a estar supervisando que se produzcan esas represiones es decir todas aquellas ideas pensamientos fantasías que de alguna manera están vinculadas asociativamente nuestra mente con estos primeros contenidos reprimidos en esa represión inicial constitutiva del aparato se van a ir reprimiendo también de manera secundaria es decir es como que lo inconsciente es como un imán trabaja como un imán también atrayendo hacia lo inconsciente otra serie de ideas con las que se encuentra conectado asociativamente otra pregunta tenemos aquí Ortiz Erickson buenas desde Argentina ¿qué significa un yo rígido débil? gracias sublime charla bueno un yo un yo el yo el yo tiene que tener una función es un árbitro el yo está jugándosela siempre entre el ello entre satisfacer esas tendencias sexuales infantiles del ello entre dar satisfacción al super yo con su rigidez con su moral y con su aquí las cosas se hacen así y por otra parte también con responder a la realidad que tiene sus propias exigencias entonces el yo tiene que es un es un árbitro un mediador entre esas entre esas instancias cuando es un yo débil pues puede ser ganado digamos de alguna manera por el ello por los deseos sexuales infantiles y entonces eso ese conflicto entre el ello y el yo va a dar lugar a una neurosis o si es débil frente al super yo o o frente a la realidad pues puede dar lugar a una psicosis y bueno y también si es demasiado rígido el yo pues puede adscribirse el síntoma como parte de él porque también tiene una tendencia sintetizadora el yo va asumiendo que el síntoma es parte de la personalidad de uno y al final uno acaba creyendo que es eso que es que esa es su forma de ser que esa es su también ese es el riesgo de esas tendencias terapéuticas de fortalecimiento del yo como si el yo tuviera que ser fuerte en realidad el yo es un elemento más en esa articulación lo que hay que trabajar lo que se trabaja en análisis en todo caso es es la regulación de las cantidades en ese aparato psíquico complejo formado por diferentes instancias ¿qué hace que en determinadas personas ese superyo sea tan opresivo? pues hay que hay que ver hay que ver por qué es tan opresivo su superyo por ejemplo en la neurosis obsesiva es un superyo muy rígido muy exigente muy tiránico con el yo o en la melancolía el superyo también puede ser excesivamente rígido castigador con el yo generalmente es porque el superyo se ha tomado para sí una la pulsión de muerte una gran cantidad de pulsión de muerte y la descarga contra el propio yo del sujeto en el caso del del melancólico ¿no? que un yo identificado con un objeto perdido puede ser castigado por el superyo hasta acabar con su vida como sucede en el suicida o en el neurótico obsesivo el superyo es rígido pero también hay un objeto exterior no es tan malo consigo mismo sino con los otros el neurótico obsesivo pero bueno puede ser por eso que se arroga esa gran cantidad de pulsión de muerte amar y trabajar sin límites edíficos vale a ver que quiero avanzar para llegar a la pregunta que nos había hecho antes el compañero bueno dice quizás sea ese el límite entre lo normal y el patológico y lo patológico si el yo alcanza solamente una represión del complejo este va a continuar subsistiendo inconscientemente en el ello y más tarde manifiesta su acción patógena es decir que puede darse esa disolución del complejo de edipo antes del periodo de latencia y después del periodo de latencia en ese momento de inicio de florecimiento de la sexualidad adulta debutar la enfermedad como sucede la histeria o la neurosis obsesiva por cómo se resolvió la cuestión edípica y a partir después de una situación actual se reedita el complejo de edipo y se produce el síntoma nace el síntoma también como una sustitución del conflicto edípico como una manera de satisfacer esos deseos sexuales infantiles reprimidos pero engañando a la conciencia entonces la observación psicoanalítica lo que ha permitido reconocer estas relaciones entre la organización fálica el complejo de edipo la amenaza de castración la formación del superyo y el periodo de latencia el complejo de edipo sucumbe frente a la amenaza de castración aparece la amenaza de castración y el niño renuncia a la madre y se deviene inconsciente la relación con la madre y se constituye el aparato psíquico ¿no? ¿pero qué pasa? eso es en el caso del niño pero ¿qué pasa en el caso de la niña? que era la pregunta que nos hacía el compañero ¿no? porque ¿la niña no tiene complejo de edipo? sí, por supuesto y además se llama complejo de edipo porque hay otra hay muchas confusiones en este respecto y a veces algunos lo llaman complejo de letra no, es el mismo proceso es el complejo de edipo y en la niña también hay superyo y en la niña también hay un periodo de latencia ¿no? pero ¿hay complejo de castración en la niña? ¿tiene efecto sobre ella la amenaza de castración? ¿hay organización fálica en la niña? la respuesta es sí por supuesto en la niña también hay etapa fálica y en la niña también hay complejo de castración la diferencia claro es una es una diferencia morfológica entre el niño y la niña y esa diferencia pues va a tener variantes va a producir variantes en el desarrollo psíquico Napoleón decía la anatomía es destino porque el clítoris el clítoris para la niña en este momento en la fase fálica va a ser su pequeño falo ella también tiene falo ella también siente su clítoris como si fuera un pene ella la primera masturbación infantil es clitoridiana su primera sexualidad o su sexualidad en este momento en la fase fálica va a ser clitoridiana para la mujer también para la niña pero ¿qué pasa cuando ella tiene ocasión de comparar su pequeño miembro su pequeño pene su clítoris con el pene del niño ahí la niña claramente observa una desventaja en ella un motivo de inferioridad estamos en esa fase fálica donde donde todo el acento psíquico está en el falo que hasta la mamá tiene falo decíamos para ellos entonces ahí en ese momento estarían los masculinos y masculinos castrados todavía no hay femenino no se ha producido la feminidad en la fase fálica durante un tiempo la niña se consuela con la esperanza de que ya le crecerá y ahí nace el complejo de masculinidad en la mujer es decir ahí la mujer la niña constituye su masculinidad es decir también elige como objeto de amor a su madre está enamorada de su madre y la rivalidad es con el padre y ella piensa que ya le crecerá un pene y y poder hacerle un hijito a su mamá y ahí constituye su masculinidad la niña pero cuando se da cuenta de que ella no tiene ella no vive eso como un carácter sexual que le pase a más personas ella supone que ella en principio tenía un pene pero que después lo perdió por castración ¿no? eso que el niño cuando ve a la niña sus genitales cae ¿no? en una situación horrorosa para él siente el horror de que si ella no tiene lo ha perdido yo también lo podría perder ¿no? la niña ya considera que ella lo ha perdido que ella tenía un órgano similar al del niño pero que porque fueron fue mala porque es tonta no le ha crecido todavía luego todo esto son teorías infantiles que van a quedar en el inconsciente de todo por eso también hablamos del machismo en la mujer ¿no? porque ella también en lo inconsciente quedan esas raíces de considerar que ella es inferior a él porque ella no tiene pene pero al principio la niña como decíamos piensa que es algo que le pasa solamente a ella que es un mal personal que a las mayores no les pasa eso y mucho menos a su madre que los demás sí que tienen ese falo ese poder ¿no? así que la niña acepta la castración como un hecho consumado mientras que el niño teme la posibilidad de su cumplimiento esto también se va a ver después en la en la en la sexualidad adulta ¿no? en la edad adulta como en ella hay un en él hay una tendencia a experimentar más el miedo a perder mientras que ella como ya perdió ¿no? entonces si ella no tiene miedo a perder ese ese poderoso motivo de la formación del superyo en la niña no se va a dar tan claro entonces parece que en la niña actúa más la amenaza de castración por el miedo a perder el cariño de sus padres entonces también la niña va a renunciar al amor de la madre y a la masturbación clitoridiana ya alguien le ha dicho que eso no se puede entonces para no perder el amor de sus padres renuncia a esos comportamientos pero esa renuncia al pene la va a soportar a cambio de una compensación porque ella piensa ahora hace mediante una sustitución simbólica pasa de la idea o del deseo de pene al deseo de niño entonces su complejo de dipo culmina en el caso de la niña ahora ella va a elegir como objeto amoroso al padre y va a tomar como rival a la madre ahora quiere pasa de deseo de pene a deseo de hijo va a querer tener un hijo del padre tener de él un niño como regalo y después obviamente el complejo de dipo va a ser abandonado lentamente para pasar de elegir al padre a elegir a otro hombre y lo hace no es tan no es quizá tan tan drástico como en el caso de niño ¿por qué? porque no hay nada que le venga a decir tan drásticamente no se puede de una amenaza exterior entonces lo va haciendo lentamente y dice incluso bueno hay muchas mujeres que quedan ligadas a esa vinculación inconsciente fuerte con el padre pero bueno en cualquier caso como no va a llegar a cumplirse esa satisfacción edípica pues se va abandonando esa relación esos dos deseos el deseo de poseer un pene y el de tener un hijo van a perdurar intensamente en el inconsciente y van a ayudar a preparar a la criatura femenina para su posterior papel sexual la complejidad de todo esto ¿cuál es? pues que en todos nosotros se va a constituir un hombre y una mujer todos tenemos una parte masculina y una parte femenina ¿no? lo único que a lo mejor en uno es 50% 50% en otro es un 80% 20% en otro lo masculino es un 60% y lo femenino un 40% ¿no? cada uno va a ser de una manera pero todos tenemos una parte masculina y una parte femenina masculinidad y feminidad entonces podríamos decir que la primera parte del complejo de Edipo que hemos descrito como el complejo de Edipo del niño sería la vuelta del complejo de Edipo que da como resultado la constitución de la masculinidad ¿no? es decir la amenaza de castración cerraría la construcción de la masculinidad nosotros ¿no? y abriría la constitución de la feminidad también en el niño porque también el niño va a pasar de amar a la madre y rivalizar con el padre a amar al padre y rivalizar con la madre porque el niño también tiene que constituir esa posición pasiva o femenina frente a otro hombre es decir en todos nosotros van a existir esa tendencia activa y la tendencia pasiva hacia personas de nuestro mismo sexo y esas serían esas dos equivalencias con masculino y femenino que más bien es preferencia por fines activos o preferencia por fines pasivos así que entonces el proceso típico va a ser la disolución del complejo de Edipo va a ser la amenaza de castración la formación del superyo y la entrada en el periodo de latencia pero después también se van a poder dar variantes por supuesto en la constitución de cada sujeto y con respecto a la pregunta que decía si no está el padre físicamente cuando hablamos de padre madre o de hombre y mujer en realidad son funciones psíquicas son posiciones psíquicas en el lenguaje entonces no hace falta que el padre esté físicamente el padre biológico se trata de una función es decir toda aquella persona cosa animal actividad que separa al niño de la madre que hace que la madre deje al niño la cunita y se vaya al trabajo con las amigas o a leer un libro o con su amante lo que sea eso es función padre es decir la función padre es la función de separar al niño de la madre y es absolutamente necesaria para que ese niño crezca sano no quede pegado a esa madre todopoderosa madre fálica que le puede interrumpir su desarrollo su constitución sexual adulta o saludable sana entonces son funciones en análisis en psicoanálisis decimos que si una persona no tiene padre se le construye en análisis porque viene a ser esa función si la función madre es la función del cuidado de la protección de garantizar la supervivencia de salvarle la vida al niño la madre es esa que decide salvarle la vida al niño darle todo lo que necesita calor alimento porque el niño cuando nace es un ser totalmente desvalido si no hay alguien que decida salvarle la vida se muere no puede hacer nada no puede caminar no ve bien la termorregulación de su cuerpo todavía no está suficientemente desarrollada ni el sistema inmunológico es decir necesita de un adulto si no se moriría y ese adulto que le salva la vida es la función madre y hasta cierto tiempo de su desarrollo solo hay madre da igual quien ejerza esa función solo hay madre para el niño porque es así es necesario después va a haber un momento que ya lo necesario va a ser dar un paso más e ir separándose de su madre poquito a poco que eso va a llevar años o toda la vida incluso vamos en el inconsciente nunca nos separamos de la madre esa relación con la madre sigue perviviendo en nuestro inconsciente a ver dice Marcos por eso es común ver a las niñas jugando con muñecas simulándose a sus hijos sí pero realmente dice Freud que eso es una un comportamiento más masculino porque el niño lo que hace es ahora poner en juego en la relación con el muñeco o con el hermanito pequeño lo que han hecho con con él es decir el niño al principio sus experiencias generalmente sus experiencias sexuales son de carácter pasivo con respecto a la madre que lo limpia le viste se deja hacer todo el niño pero después cuando empieza a construir la posición masculina la posición activa es cuando él lo repite con el muñeco ahora la niña le limpia el muñeco le viste o con el hermanito le hace jugar al dentista con el hermanito como como le hicieron a él o a ella cuando fue al dentista o sea que es un comportamiento más bien activo pero probablemente sí que el deseo de tener un hijo eso sí que es más propiamente femenino que también al niño le va a pasar que en un momento va a querer tener un hijo con la madre y con el padre en ese movimiento en ese movimiento simbólico de deseo deseo de pene a deseo de hijo que también después vamos a ver que deseo de pene deseo de hijo deseo de de regalo deseo de dinero deseo de ¿no? que son todos equivalentes simbólicos que lo que van a señalar también es la falta ¿no? que siempre hay algo que falta tanto que lo que desean no lo tienen ni el niño ni la niña ¿no? que es tener al otro en la edad adulta sería lo equivalente sería deseo de poseer al otro y al otro no se lo puede poseer ¿no? deseo de ser inmortal no somos mortales somos mortales Marcos Iván dice es decir la niña se asume castrada y se coloca en una posición pasiva en búsqueda del falo en quien es la mayor figura representativa en una familia el padre deseando un hijo sí pero el padre porque también ella se decepciona con la madre es decir ella pensaba que la madre tenía falo cuando descubre que la madre no tiene falo que no es solamente una cosa que le pasa a ella ahí la madre queda totalmente desprestigiada la mujer bueno si la madre queda desprestigiada entonces cae la madre del pedestal y es cuando ahí ella elige ese desprestigio de la madre le lleva a elegir al padre porque el padre sí tiene eso que además no solamente cae desprestigiada la madre es que ella reprocha a la madre no haberle dado eso ella odia a la madre porque la madre no le dio eso que le dio al hermanito y que queda ahí en esa situación tan bien conflictiva con respecto a la madre que después en la edad adulta se ve muchas relaciones madre-hija que se pasan la vida discutiendo peleando o en conflicto digamos que se está reeditando constantemente ese reproche edípico que ella le hace a su madre por no haberle por no haberle dado eso que eso que ella pide nadie lo tiene que por provenir de padre y madre somos mortales esa es la principal esa es la principal cuestión lípica lo que el sujeto psíquico va a tener que aceptar que proviene de padre y madre que asqueroso de un coito de una mezcla de fluidos entre un hombre y una mujer que tuvieron que realizar el coito ese acto sexual para que uno naciera y alguno me dirá eso le pasará a usted mi padre no hicieron eso dice Gloria ¿cuál es la doble vuelta que debe operarse en la niña para construir la feminidad o postura pasiva? gracias bueno tanto en la niña como en el niño se va a dar esa doble vertiente del complejo de edipo primero elección de la madre como objeto amoroso y identificación con el padre ahí construye la masculinidad y después elección del padre como objeto amoroso e identificación con la madre rivaliza con la madre y ahí construye la feminidad se va a producir en todos tanto en el niño como en la niña porque el hombre también necesita la posición pasiva para la vida cuando tiene que acatar las órdenes en el trabajo provenientes de un jefe no se puede volver loco o pensar que se va a afeminar por ponerse en posición pasiva delante de otro hombre no es posición pasiva y luego también hay determinadas actividades que se realizan en posición pasiva la escritura la pintura es en posición femenina en posición pasiva hay que sentarse escribir y dejarse atravesar por las lecturas realizadas para poder escribir y cómo ayudar a construir ese padre bueno es una construcción que hace el sujeto psíquico sabemos si hay padre o no hay padre desde los efectos desde el síntoma si hay síntoma entonces podemos pensar que hay alguna cuestión que no está bien instalada la interdición del incesto que el padre no está bien construido que es un padre débil pero eso se ve en el análisis y se construye en el análisis es siempre desde los efectos es una ciencia de efectos el psicoanálisis no predice parte del último efecto en el sistema y reconstruye operaciones es cierto dice Claudia que el complejo de Edipo se cierra en la adolescencia con elección de objeto bueno ahí en la adolescencia la metamorfosis de la pubertad se constituyen la masculinidad y la feminidad podemos decir que si tenemos cuatro sexos padre madre hombre y mujer todos y cada uno de nosotros los dos primeros significantes padre y madre se constituirían lo que sería la etapa de sexualidad infantil y hombre-mujer masculino-femenino ya con la metamorfosis de la pubertad porque ahí es cuando nace es decir cuando aparece se sabe tienen conocimiento ya los adolescentes de la existencia de la vagina de el papel de los espermatozoides de la fecundación del óvulo es decir cuando nace lo femenino propiamente dicho ahí en la niña también va a sumar a la o sea con la elección de objeto masculino también va a pasar de la erogenidad clitoridiana exclusivamente va a pasar una gran cantidad de de erogen de energía psíquica del de libido de erogenización a la a la vagina ¿no? eso también complejiza la feminidad porque no solamente tiene una una zona erógena prioritaria sino que la niña tiene dos el clítoris y la vagina también en muchas mujeres aparece esa dificultad o esa problemática para gozar de su sexualidad vaginal ¿no? siguen disfrutando solamente de su sexualidad clitoridiana que es una sexualidad fálica infantil en ella ¿el niño puede separarse sin que sea el deseo de la madre? bueno la madre le tiene que ayudar un poco y sobre todo el padre la madre tiene que ayudar en el sentido de que deje pasar la palabra del padre porque todo el mundo sabe quién es su madre ¿no? madre es cierta pero el padre es incierto es a través de la palabra de la madre que uno sabe quién es su padre o acepta la ley del padre si la madre no acepta a ese hombre o lo repudia o cada vez que se da la vuelta habla mal de él ese niño no tiene padre ¿no? entonces va a ser difícil que entre la palabra del padre para separar al niño de la madre lo que sería una madre opaca entonces la madre tiene que ayudar pero sobre todo es la intervención la aparición del padre en esa relación que los va a poder separar en el caso de abuso por el padre en las niñas donde lo registra en los casos de abuso por el padre en niñas donde lo registra enamorándose del padre y se siente culpable de traicionar ahí no veo más de traicionar a su madre y cómo se supera bueno esos son casos que se estudian en análisis ¿no? es decir siempre es a partir de lo que esa persona dice en su psicoanálisis y ¿cómo se hace? pues se hace como ¿cómo se supera? a través del análisis ¿no? tiene que hablar libremente y en función de todas las asociaciones libres todo lo que diga en su psicoanálisis vamos a poder reconstruir lo que de verdad pasó ahí ¿no? lo que verdaderamente pasó y cómo esa persona se posicionó frente a esa cuestión acontecida sucedida o fantaseada vamos a ver y va a haber que hacer toda una construcción es un tratamiento absolutamente personalizado y único y cada vez hay que construirlo todo con cada sujeto con cada psicoanalizando no que sean soluciones prototípicas para todos ¿vale? bueno como hay muchas preguntas y es la hora voy a luego en las context las contesto ¿vale? que quedan por aquí tres o cuatro y es muy rigurosos con los horarios y ya nos hemos pasado cinco minutitos así que os agradezco a todos muchísimo os invito a la próxima clase que será el próximo viernes y que la impartirá nuestra compañera Elena Trujillo también será en abierto así que bueno pues nos encontramos el próximo viernes en el mismo horario gracias a todos y contesto estas preguntas por escrito en la página y si tenéis más preguntas pues también podéis enviarlas muchas gracias a todos se despide Virginia Valdominos Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? comienza tu psicoanálisis para vivir mejor los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero teléfono 91758 1940